Ante las lluvias que ocurren en cierta regularidad, los baches comienzan a surgir en José María Morelos. Sin embargo, las autoridades prevén aplicar en el tercer trimestre un programa emergente de bacheo para atender los daños que causaron las precipitaciones en ocasiones. Como consecuencia lógica de las precipitaciones ocurridas en fechas recientes por diversos rumbos de la ciudad, se reportan baches. Sobre el tema, el director de obras públicas, Jesús Juchín, declaró que en este tercer trimestre se prevé aplicar un programa de bacheo. Sí, de hecho tenemos ya programado una nueva etapa de bacheo para toda la zona urbana. Eso se va para el tercer trimestre para arrancar. ¿Por qué? Porque hay que esperar un poquito más antes de que todo esto, como tú mencionas, se complique. Pero sí está considerado. La meta cubrir en cabecera municipal es de 300 metros o lo que equivaldría, en promedio, al mismo número de baches. Estamos manejando por trimestres porque no podemos tener bacheo permanente todos los días, pero sí un volumen considerable, al menos entre los 300 metros cuadrados mínimos por trimestre que estamos tratando de atender. O sea, para que no hay 300 baches. Indicó, de igual manera, se revisa la situación de las comunidades rurales, pues estima que también se trabajará en la rehabilitación de pavimentos que resulten dañados en la actual temporada de lluvias. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. Gracias.